Buenas gente, estamos en otro capitulillo de God of War Ragnarok, estamos en directo en la plataforma morada y roja, vamos a seguir con la historia del hombre calvo, que bueno, que ahí lo tenemos, vale, lo voy a poner en pantallita completa, ahí está, esperad que ahora el mando no me quiere responder, por lo menos, ahora, vale, ahora, a ver, habíamos entrado a través de esta puerta, nos había dejado el enano fuera, había entrado yo con Freya y cogí por aquí algo, verdad, no sé, por cierto, esto de aquí es porque es rebotable, verdad, si esto me va a volver a hacer la mierda de las cosas rebotables, o eso está ahí porque se puede abrir, algo, a ver, si se pone azul es que había algo, no, no hay nada, no hay nada, o si hay, no, eso es un bicho, vale, vamos para acá, puedo ir destrozando las cosas, y esta puerta, hostia, pues si, si eso es inflamable, significa que, esto me lo está diciendo porque es una mecánica que voy a poder usar luego, ok, vale, vale, estallo de sónico, por aquí nada, porque está todo lleno de barrilitos, esto, puede que tengamos que colaborar todos, esto es para vida, esto como era, a ver, yo, no, era con las otras flechas quizás, bien, si seguimos cooperando, igual algún día incendiamos esto, no significa que no sea tu destino, uuuh, que es lo que hay, que es lo que insinúa esa alteza, no, nada, a ver, a ver que hay aquí, tiene un bicho, roh, 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 Vale Más plata O sea, aquí me voy a forrar o que he de coger pasta A ver Y a veces tiene pinta De que en algún punto me va a salir Que esto se puede usar Para rebotarlo por algún lado No, no Ahí viene alguien Pasa Me la estoy inflamando ¿Por qué? No, mierda ¿Qué dices, tío? Vale Puñala, puñala Aquí nada Uh, los quesitos Mira que hay ahí Quesito, melón y barrilito Vale, por aquí ahora Otro derrame de aceite Un derrame de aceite fortuito Qué casualidad Por aquí nada A ver, algo por aquí Nada por aquí Ahí vienen bichos Ándale Ándale A ver Unas otra vuela hacia ti Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Hostia Me ha dado desde allí No lo puedo creer Joder 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 Paca, coño Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao 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 Salida venenosa Elimina la sombra Espérate Espérate que todavía me matan Izquierda hermano ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Vale, es amarillo Cuidao Vale, muerto ¿Muerto? Qué pesadilla, macho He sido tan pequeño Por favor, escucha Tienes que dejarme ocupar el lugar de Brock Él no puede hablar con la señora ¿Otra vez aquí? No debe No No vuelvas a pedírmelo Pero No hay mal Aquí no Esto que es Si voy corriendo y hago así Espérate, si voy corriendo y hago así ¿Qué hago? Vale, hace el combo seguido Si voy corriendo y hago así Vale, hace un combo de dos Ok Ok Aquí no hay nada Nada, nada Cogecito Aquí he dado la vuelta Vuelve hasta aquí Por aquí es por donde he entrado antes Y he pasado por aquí No es por aquí Así es por aquí Pero tengo que darle con esa flecha ¿Le he dado? Sí, le he dado Espero que lo que he hecho ¿Ha abierto algún paseo por aquí? Sí Ah, vale No es culpa suya Que huyera a Treus O simplemente estás defendiendo a Brock Ya estamos otra vez Estás insinuando cosas Y lo sabes ¿No lo adivina el hombre más inteligente del mundo? Los cintos ocultan una figura misteriosa Que cambia el signo del Ragnarok Y tú no ves Tienes el único candidato razonable Uno que ha vencido contra dioses Y ha vencido Yo no soy su campeón Bueno Todo el mundo Tiene que ver Si toco esto me quemo No Sí, no sé Vale Vidilla ¿Algo por aquí? Nada Un pedazo de coche Hielo de Fimbulbert Ola de hielo gigante Que inflige daño con hielo Esto es ataque rónico fuerte Vale El ataque rónico fuerte se ponía Vale Tengo esta ahora mismo Que lo que hace es Que mete una hostia así ¿No? Ok Y me lo puedo cambiar por este Que lo que hace es Mete una chaza hacia adelante Me da daño de hielo Y congela a todos los enemigos En cuanto a su paso Vale Es más hielo que tal Pero Uff El tiempo de reutilización es gigante Casi que mejor parece este ¿No? Pero este hace más daño Pero Este congela mucho más Me gusta quedarme este Aunque no estoy usando No estoy usando nada Los ataques rónicos A los asolados de ataque rónico Y tengo que Protegerme Y una vez protegido Una vez protegido Porque está la escuda incandescente Ah Se queda incandescente Cuando yo lo bloqueo Hostia que guapo Esto es nuevo ¿No? Esto es nuevo Vale Esto es para abrir la puerta De forma Que entiendo Estas puertas Parecen conectadas A ver si puedes romper Ese mecanismo Eh Tengo que romper Ok Tengo que romper Ese mecanismo Las flechas Las flechas sello Funcionarán también Con el hielo Vale Las flechas sello Ok A ver Ah no 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 me lo creo No me lo creo Lo tengo que darles de aquí O que Dispara ahí Ahora metele para allá Y ahora Pero déjame Tiene que haber una forma más fácil Que ahora me jodas Eso Tiene que haber una forma más fácil No Hijo puta tío No puede ser tío A ver Y si le digo que dispare allí No No hay ninguna forma de subirme En algún sitio O lo que sea ¿No? Buenas andro A ver Vale Y si le meto desde aquí La cosa es que se queda ahí pillado Tío Ah Que tiene que rebotar allá arriba Mamá Vale No había visto eso tío Véste Yo digo Tiene que haber Tiene que haber otra cosa tío Lo que no sé Donde tendré que darle Pero Eh Ahí 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 No sé dónde En algún sitio Tendré que darle Ahí es Así no Busca el ángulo adecuado Que sí cojones Que ya cállate Ya lo tenía Vale 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 Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba No Ahí estaba tío ¿Dónde es? Me jodas Salían azul Que guapísimo Claro No puedo comprobarlo Es claro No sé dónde es Ahora Está abierto No puedo comprobarlo No puedo comprobarlo Guapo Hostia Uh ¿También es? ¿También ya ¿Ale parishion ¿También es? ¡Ale Y ¡Los Chétat Line Joder Cuidao, cuidao Listo A tu casa Y dame cositas Pues que sombra tan terrible No creo que los enanos vayan a poder recuperar estos túneles fácilmente A ver Tenemos que abrir una de esas puertas Vale, aquí hay una puerta Por aquí nada Tengo que romperlo complicado Ah, ya hemos visto esas artesas antes ¿Verdad, Manu? A ver Si, esto es para congelarlo, vale A ver Necesita que caiga el agua Primero aquí Sí Ha funcionado Vamos Sí, pero esa es la que tengo que abrir Si abro las otras, ¿qué pasa? Ya se cierra la otra capa Ah, no, se queda abierta Vale Para que pase el agua por aquí Tengo que cortar Ahí tengo No, el agua por donde cae El agua cae por aquí Por aquí no cae agua Sí que cae agua No Por aquí tampoco Para abrir estas puertas Necesito hacer que el agua caiga por ahí arriba Vale, de momento no puedo Esa opinión tuya Draco Perfecto, Draco ¿Esperas que lidere tus ejércitos en el Ragnarok? Esa es tarea de Tyr No mía Está claro que Tyr ya no es dios de la guerra Ni yo tampoco He dejado atrás esa vida Bueno No solo de matar dioses Si no, ¿qué estamos haciendo en este reino? Forjar esta arma Fue decisión tuya Si sabes a lo que podría conducir Solo estoy protegiendo Lo sé Lo sé Y los dos sabemos donde te puede llevar el proteger a tu hijo Hay algo, vale hay algo Uno Ya que han hallado por arriba Dos Y el tercero Entiendo que tengo que usar las flechas de esta No, y aquí ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No más? Vale Abierto Dime que me ha dado algo bueno, tío Bueno Dos tres manzanas para aumentar la salud Bueno Me parece poquillo esto Vale, por aquí Está hecho todo Para acá ¡Hostia! ¡Cuidado! Esas sombras están poseídas por pesadillas Y serán aún más peligrosas hasta que las aturdamos Pero no se le puede encendiar fuego, mira No le puedo meter fuego ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia tú! Vale Voy a quitar esto para poder subir y bajar O sea, tienen vida infinita ¡Hostia tú! Tienen vida infinita O sea, voy a cambiar al hacha Tienen vida infinita Hasta que los mato Hasta que los aturdo O sea, obligación de aturdir rápido Ok Por aquí ¡Hola! Otra Te reviento A tu casa Me he echado Mardisimo, mardisimo, mardisimo Mardisimo ¿Listo? Pura de vida ¿En el vestuario tienes pistas para cada enemigo? Ah, ok Tampoco es que pase nada malo Por la disparidad de tamaños O el número de miembros, ¿no? ¿Ahí hay algo? ¿Se ha destapado? No Sigo diciendo que me falta un arma O un arma, o una habilidad, o un algo Porque había una cosa Como con un chorro de aire así amarillo Desde el principio lo estoy viendo Y todavía no sé de qué es Me lo van a dar cerca del final Tenía pinta de que va a ser una flecha O algo así, no sé Por aquí no es Ah, por aquí va a ser Tío, que suba a puto pecho, ¿eh? El tío, ¿eh? No usa las piernas para nada Las piernas en peso muerto Un crack Vale, por aquí nada Vale Ah, ha soltado Vale, aquí esto puedo girar Bien, ahora podemos abrir la otra puerta ¿Por qué lo preguntas? Odín ha sido enemigo de los gigantes durante generaciones Y casi los borra del mapa de ustedes Puede que ahora tengas tú un papel que desempeñar En la tarea de detenerlo de una vez por todas ¿No cabe la posibilidad de que tu esposa lo hubiera querido? No supongas que sabes lo que ella quería No estoy diciendo nada Lo que uno hayas pensado Sus secretos te persiguen a cada paso Ahora, tengo que... Quizás si exteriorizases tus dudas No explotarían cuando hablas con tu hijo No dudo Ella sabía lo que había dejado atrás Nunca me habría pedido eso ¿Por qué necesitaba pedir? Ella vio tu destino Tres familiares de Odín muertos Al dirigirte donde ella te... Y probablemente en grado superlativo, Alteza Al fin y al cabo Todos estamos haciendo un destino Vuelto por cooperar ¿Vale? Hostia, viene un arma Tiene razón Uno, dos, dos ¿La nube esa gira? ¡Blanco izquierdo! Hostia, espérate No, no El otro arma Joder ¿Lo vas todo Grado Se pasará La mierda es que no puedo luchar Me mata Me mata Esto es, esto que es Esto no es nada Otra vez, otra vez Vale Vale Otra vez la mierda Vale, muerto Vale A uno de vida, chaval Bueno, a quien le apetece un poco de aire fresco A todos me lo imaginaba Todo ha sido Todo ha sido porque he querido explotar el barril al principio He dicho, a ver, vamos a ver qué daño hace el barril Ay, Dios Me he emperrado en decir, aquí había un barril Y digo, lo voy a intentar explotar apuntando He apuntado y resulta que tenía puesta el hacha Voy y lanzo el hacha Me equivoco Y mientras me siguen dando, me siguen dando Me habían bajado toda la vida Y digo, bueno, ya dejamos el barril para otro momento Joder, loco Esa grieta que hay ahí, ahora mire lo que es Vale, eso está aquí Así que entiendo que es por ahí Vamos por aquí No, no, no Nada Nada Vale, esto entiendo que será ¿Qué? ¿Otro combate o algo así? Que sí Oh, sí, al revés Pueblo de los reinos Madera petificada Recurso único Recurso único Oh Es una grieta con recursos Coño, qué buena Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, ¿dónde estaba la chica? Freya, por favor No, por ahí no es Freya ¿Es por aquí, Freya? Estoy de vuelta, estábamos Oye No intentaba provocarte Y sembrar dudas Sobre tu matrimonio Es que me parece Que tus pensamientos Aún no están a la altura De tus instintos Y yo sé algo Sobre eso Bueno, vamos a recuperar Un poquito de vida Qué bueno Como la build que tengo Es de ir a Recuperar vida Así que bueno Mientras que me cabré Lingota es gardiano Hombre, mira Lingota es gardiano Por primera vez Bien Era el último recurso Que me faltaba, ¿no? Para subir No sé si era la hacha O qué cojones Una runita en la pared Para que reflexiones Y decidas Si estás listo Para lo que significa Crear esta arma Y usarla A ver, vamos a crear un arma Ah, no se oye Primera noticia No me había enterado yo No me había enterado yo No me había creado un arma Uh, ¿dónde va? Toc, toc Mientras tanto Veré que descubro Mientras estemos aquí Puede que mande de vuelta Al Valhalla A unos cuantos Eingeria Por si acaso Pues que te diviertas ¿Dónde está? Eh, lo lograste Ya era hora Ya lo tengo todo preparado Espera, espera Ahora solo hay que llegar Hasta la forja Hostia Otra vez otro Espero que sepas Que por ahí No se va a la forja Sí, sí, tranquilo Tranquilo Estaba viendo Vale, eso es donde vine yo Con este chico Freya se pira, ¿no? Sí, Freya Freya se pira Ok Pues venga Vamos a la forja, tú Eh ¿Por dónde? ¿Por ahí? Las habréis pasado canutas Para llegar hasta aquí Y liberar al viejo team Y de qué ha servido Ah Aunque para robarme de la cocina Está bastante luz Vale Y reforzado Nivel bronce completado Críptico ¿Eso qué es? ¿Qué son estos? Información de objetivos Ataúdes abiertos 30 de 40 Ah Han puesto objetivos Como que vas haciendo cosas Y te van dando experiencia Pues Eh, debería Debería subirme las habilidades Porque no estoy gastando ni una O sea, tengo que tener Bueno, aunque todavía tengo algunas selladas A ver Tengo un montón de experiencias seguramente 17.000 Es que tengo Agarra de hiperión Es que estas cosas como no las uso, tío Explosión llameante Eh, ¿Esto qué es? Inmolación Realiza ataques cuerpo a cuerpo seguidos sin recibir daño El potencial de espada del caos Y esto es Pulsa tal para activarlo Pulsa más ¿Qué es más? ¿Qué es ese botón, tío? El botón de más no sé cuál es, eh Si estuviera con el teclado ¿Qué botón sería? No, no me lo dice Vale No sé qué botón sería, eh O sea, pulsa Dice pulsa Un símbolo más rojo La cruceta Para activarlo Cuando el medidor De Inmolación Este lleno Mejora todos los ataques cuerpo a cuerpo Con las espadas del caos El potencial llameante Y la cuesta 1500 Voy a comprarlo, no lo sé No lo sé Eso tierra hecha moscada Barrido hecha moscado Estoy viendo a ver si hay alguna habilidad por aquí Que yo no haya Ampliado de destrozo caótico Con ataque adicional ¿Esto qué es? Ah, esto es que mete otro ataque Vale, vamos a comprarlo Y este último Añade un potente remata de destrozo caótico Venga, va Lo he empezado a usar ahora, así que Y eso no ve que Remata un ataque final Una combinación de ataques rápidos Para realizarlo Pulsa tres Cinco arriba y tal Y le mete daño de quemadura Bueno Y aquí Tengo algo así Bueno Mientras esquiva Mantén pulsado tal No, esto qué es Mantén pulsado tal Para ejecutar un ataque brutal con el hacha Que lanza enemigos Para impedir el daño masivo Lanza enemigos más débiles Para crear una explosión de hielo Al atacar con super enemigos más cercanos Esto puede estar guapo Y esto de aquí ¿Qué es? Pulsa tal durante el petal No, paso Me guardo Ahora Cuando hago esto Ahora hago un ataque extra Lo que no estoy usando nunca Es lo de esto Esto supone que esquiva ataques ¿Vale? Si me quedo así Esquiva ataques Y si alguien me golpea Le doy yo también Pero no lo he probado nunca Vale, por aquí que hay Por aquí no Un poco vacío A ver A ver Pero tío, eso no Se supone que los proyectiles no me tienen que dar Atención por arriba ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya lo he eliminado? Vale, vale Se lo doy a la B Recupero un poco de ira Al menos golpe este se hace un combo Puede ser Ah, pero espérate Yo tenía una habilidad No lo he entendido muy bien Yo tenía una habilidad Con la espada del caos Que era Lo de dar vuelta O le da llameante No, esto no es Era Esto era Tierra echamoscada Esto Porque esto es Latigazo flamígero Pulsa repetidamente Y Para imbuir Con fuego Una de las espadas del caos Carga por completo Para que los ataques consecutivos Tenga máximo efecto Perfecto Aquí por otro lado Dice barrido Echa moscado Hago eso Y luego pulso un ataque Para pegar un ataque Luego esto es lo mismo Hago Le doy vueltas Y le doy Y le doy botón derecho Ah, pero no tengo lo de que A ver No hay una cosa O le da llameante No, no hay una cosa Tirando hiperión No Colpear a tierra Si se ve ante el daño Ah, pues no Pensaba que había una cosa Que hacía que Esquivara los O no me dieran los proyectiles O algo así Oye, lo he soñado No hay una cosa Que mientras hacía eso No me daban los proyectiles Si era algo Algo de las espadas del caos Algo equipado Las espadas del caos O algo así No lo sé Ahora ya tengo dudas Por aquí ni nada Por aquí es que ya he estado ¿No? Estos chuchos No me extrañan Que llegan las puertas Por la derecha Hermano ¿Qué he pillado ahí? Presto de bestia Trece Ok Puedo que sea la pasiva De algún conjunto de armadura Ah Puede que sí Puede que viniese Por otro lado Es verdad Vale Esta puerta No la pude abrir nunca ¿No? Un momento Ya casi Creo que no la está bien Vamos Pasa Desconocido ¿Qué ha estado él? Costumbro a ese truco Lugareños Actuemos de forma civilizada Y esperemos que nadie Ve la alarma Y se ha guardado las espadas De forma civilizada No me puedo creer Que hayan vuelos Nah Dejad ya de lloriquear Con el equipo de protección Estúpidos niñitos de mamá ¿Es que nunca habíais visto A una leyenda encarnada ¿O qué? Bueno Eso no está bien ¿Te das cuenta De lo que pasa? Estos malditos ojos voladores Han hecho suñidos Sobre los cables Hay que encontrar La forma de subir y curar ¿Qué ha estado? ¿No ha mirado? Tengo que matar nidos ¿No? Vale Parece que esa rueda De arriba Abre la puerta Aunque no podemos Hombre que si podemos Mira Ascensor ya desbloqueado Ahora aquí Aquí No se puede subir Con un gancho Por ahí Mira si hay algún modo De elevar De elevador Espérate Pesado Aquí se puede ir Ahora ni nada Ahora congelo esto Y creo que aquel Me da la vuelta De elevador Eso está mejor Espera que voy Hermano ¿Te diste cuenta De que los enanos Del campamento Se alarmaron más Por ver a Brock Que por verte a ti? No parecían Sorprendidos Vale Ahora puedo girar Esta manivela Y tapar ese geyser De ahí Dame la señal En cuanto estés listo Ahora Voy A ver porque no he entendido El puzzle A ver que es lo que tengo que hacer Eso abre la puerta Pero tienes que estar Aquí arriba Para utilizarla ¿No? ¡Asciende! Pero claro Ahora la puerta Ya llega Eh Yo me encargo De la manivela Gira De acuerdo Ahora desde aquí Busca Encuentra el ángulo ¿No es eso lo que haces? ¿Ya tengo que dar esto? A ver Necesitamos otro punto elevado No Eh Yo me encargo De la manivela Tú Haz el resto Tira otra vez Sí, sí Me tengo que subir ahí ¿No? Supongo Ahí arriba Una vez más Sí, sí ¿Podemos subir A algún sitio más alto? Ya Si el ángulo De la manivela Se siguiera ahí abajo Ya lo habrías encontrado Otra vez Teniendo por subir Busca Encuentra el ángulo Porque si ¿No es eso lo que haces? Eso abre la puerta Pero tienes que estar Aquí arriba Para utilizarla Claro El problema es que no tengo ángulo Para golpear esto ¿Cuál es el ángulo? Eh Debe ser una marca en la pared Debe ser una marca en la pared ¿Dónde? Tengo que hacerlo De ahí arriba Obligatoriamente Buena celta A ver Tengo algún punto Yo me encargo De la manivela Yo que sí Que te cae Tú Haz el resto Esto de aquí No lo puedo No lo puedo entrar Necesitamos otro punto elevado Claro, no, pero no puedo No puedo elevarme por ahí Ah Ahí arriba Ah Pinta bien Si le doy Dale a la X Entonces se moverá el ascensor Y tendré un ángulo Desde aquí arriba Si Dale a tu ahora allí Dale a tu ahora allí La puerta está abierta Pasa y resuélve lo de esos cables Venga No compensa Oh Erupción de Atlas Ataque rónico fuerte Golpea las dos espadas Contra el suelo Repetidamente Va a tener explosiones Por todas partes Oh, qué buena No tenía ataque rónico fuerte A ver cómo es Le mete ahí Bum, 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 bum Y hostia La pollis Perfecto Creo que nos han visto ¿Quién nos han visto? Ah ¿Crees que como hago armas No sé luchar sucio? ¿Eh? Ah, tú vas ¿Más? Ah, vale Cuando peta el nido Cuando peta el nido Peta los bichos también Tengo otro acertijo para ti ¿Qué se hace más grande Cuanto más le quitas? Bueno, veamos Algo abstracto, espero ¿El apetito? No, eso no encaja Un agujero Vaya, qué ingenioso ¿Qué se hace más grande Cuanto más le quitas? Un agujero ¿Para dónde es ahora? Vale, ya Ah, bueno Ya he matado el nido, ¿no? Ahora entiendo que Ahora ya O no Sí, no Me dice Ah, no Me dice que es para acá ¿A dónde? Me dice que baje ¿Puedo bajar por allí? No, pero Puedo bajar por aquí Vale, sí Ahora sí Es un clásico acertijo Eh, ¿viste un cofre? ¿Viste un cofre? Esto de partir el cofre No lo veo yo muy Eco-friendly Pero bueno A ver, ¿para dónde nos va a llevar esto? No sé cómo Me tengo que montar aquí Y darle ahí Ah, qué ebrioso Creo que le llevaré un poco a la señora ¿Llevarle qué? ¿El viento? No, cretino El sonido del viento ¿Cómo? Mira y a ver Ahora está con el anal Parlanchini, cintiaco No te libras ni a tiros Sí, no, sí Todo el rato Siempre hablando a alguien Es terrible La relación entre las cosas Que se pueden tocar Y las que no Es cuestión de entender ¿De entender qué? Que la naturaleza de algo Es más importante Que la forma que tenga Espera Me vuelo a problemas ¿Qué problema? Eh, cacho estiércol ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Le voy a saltar? Tu sangre va a quedar de maravilla En mi martillo ¡Fuera! Madre mía, tú Cómo metes las espadas Vamos a estar cabreadas Esa señora La señora de la forja No hay una criatura más mágica En todo este reino Llevo esperando la oportunidad De verla Desde que le llegaba A una noquen a las rodillas Pero sí, grino Decía que era demasiado Tosca ¡Pah! ¡Pero ha llegado el día! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tengo la piel De los juanetes de gallina! Oye, Brock Nunca te había visto tan Reverente Estás nervioso ¿Qué? ¡Calla! ¡No! ¡No me vas! Algo por aquí Muy élfico todo, ¿no? Estas rocas Están borradas No se pueden romper Muy élfico todo Mira, ¿ves? Eso Eso es lo que yo digo Que no tenemos todavía algo No sé qué hace falta ahí Después una cosa Que sale de la pared Vamos Vamos, paliducho Gírame esa manibela Gírame la manibela No funciona ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa? Aparta, anda Deja que mire Me aparto yo Vale Ahora le va a atrapar la campana Y vamos a tener un problema A ver ¡Ah! Maldita sea Es que tengo que arreglarlo todo yo En esta puñetera ciudad Voy a necesitar un par de cosas Sígueme Vaya por Dios La historia se vuelve interrumpida Por una secundaria De buscar cosas Me parece una falta de respeto Una estrategia muy de videojuego Necesito esa hacha nuestra Para conseguir el material La cosa plateada y puntiaguda Ya la verás ¿Qué hago? ¿Y esta señora? ¿Qué es lo que hace? Pues pronto lo veremos ¿Eh? Pero sí sé una cosa Si somos verdaderamente afortunados Nos dará su bendición Y no se la da a cualquiera Pero cuando lo hace Es digno de verse La verdad Buenas de brinche Sí, sí Hay una mesa de herreros Junto con brasas Y todo al lado Fue otro lío de mil demonios Quizá te lo cuente otro día Pero estoy esperando Que tú termines de hacer algo O tengo que hacer algo yo Pues no me ha quedado claro Tengo que No sé qué te va a hacer Te voy a hacer algo yo aquí Ah, vale Ah, vale, vale Sí, tengo que hacer yo algo Ya decía yo que estas piedras eran raras, gente Qué ojo tengo Está cortando Piedra con un hacha Un hacha mágica Pero un hacha bien Y voy a decir No de esa no De la otra Voy a decir No de esa no De esta que está aquí ¿No? O es que yo ya directamente La he cogido de la buena Ah, pues eras Lo mismo, ¿ves? Estaba tan empeñado En ser el mejor Que trabajabas Y has rendido Con el tiempo Ya no tienes tanto Que demostrar Y aprendes a seguir Tu propio ritmo Que corte la piedra Con la hacha Me deja muy flipando Por ejemplo Cuando al fin Puedas mostrar a la señora ¿Quién eres? Eh, Barbas Sí que te has rendido pronto Con ese acertijo Barbas Yo nunca me rindo Es más grande Cuanto más le quitas ¿No? Eso es Lo tengo El deseo No ¿Qué? ¿Cómo que no? El deseo se hace más grande Cuando le arrebatas Lo que deseas Vale, no es perfecto Pero a ver tu respuesta No pienso decírtelo Tan fácilmente El hombre más listo del mundo No sabe la respuesta A un acertijo de niña Vale Podemos continuar Con lo nuestro Falta una manivela Y para la forja Que nos vamos Porque realmente No le está preguntando a mí Le está preguntando al espectador No veis la forma De una forja Pero nos dirigimos A una forja natural Por un momento Le estaba siguiendo Y todo Ya está Dale ahí Eh, Kratos Tiene la voz De un famoso actor de doblaje Tío Que es súper conocido Una voz súper clara Que por ejemplo Fue actor de doblaje También de Del Diablo 3 De solto Un cule ¿Dónde está la forja? Todos son actores De doblaje muy famosos Ya está aquí Uh Yo Esto Ahora nos agarra la mano Pelea en el agua Pelea en el agua Necesita un último ingrediente. La sangre de un dios. Dale la mano. ¿Oh? Es el símbolo de Esparta, el omega griego. No tengo ni idea de lo que ha hecho, ha mezclado el anillo con una espada, con el sonido del viento, otro que le llevo regalos, con la sangre. La música de God of War. ¿Qué pasa, Jero? ¿Qué pasa, Jero? Bendijera. ¿Me está...? ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué le ha pasado? Me ha ignorado completamente. Las sirenas no atienden a nuestro lenguaje corporal. Sino una parte de nuestra alma. Una parte que, me imagino, tú no debes tener. ¿No querías arma nueva? Sí, entiendo que esto haya arma nueva, ¿no? Por fin, ¿no? Te han tardado a darme una, ¿eh? ¡Joder! ¡Maldita sea, Sindri! ¡Cagarruta embustera! ¡Lo sabía! ¡Es muerto! ¡Soy un puto muerto! ¿Qué mierda quieres? Hay que bendecirla. Sí, y la única que podía hacerlo acaba de irse a nadar por ahí con los peces. Necesita ser bendecida por un gran herrero. ¿Eh? No, ya no. ¿Qué coño voy a bendecir yo? ¿Es que no sabes que mi alma no está completa? La bendición no servirá de nada. Lo único que importa es la esencia. ¡Anda! No la forma. ¡Anda! Cogió con pinza un poco para llegar a este momento, ¿no? Pero bueno... Está bien. Que esta arma sea certera. Que sea empuñada con sabiduría. Con sabiduría, dice. Y que ayer reposó al cumplir su cometido. Va... Va a... A meternos, está como panes. En sabiduría, nada. Volvamos a casa. Vale. Ahí ya me ponen unos bichos para que las trenes, ¿no? Entenderás que no puedo dejar que te lleves a casa a nuestra nueva chica sin probarla. ¡Mira! ¡Tenemos voluntarios! Joder. ¡Ah! ¡Puedo multiplicarla! Por lo que veo, no es tu primera vez con una lanza. Pues la primera arma que aprende un espartano. ¡Ja, ja! ¡Pues como en los viejos tiempos! Mejor no es una patilla de haberme expresado en mis manos. ¿No está? Hermano, la sombra ha encontrado dónde posarse. Ah, porque van apareciendo más al rato. Arroja cuanto quieras. Rafnig hará más. ¿Pero cómo se hace esto? ¿Es lo que hace disparar? ¡Ah! ¡Ah! Y las detona todas a la vez. Vale. ¡Ah! ¡Yo atiro! ¡Ah! no entiendo para que es esto es lo bastante buena para ti servirá último enemigo no está mal, eh, esto de lanzar lanzas y que exploten todas a mí la lanza de Dronnir me parece bastante digna para el combate a ver si también nos ayuda a salir de aquí está guay ¿no? está chula pero no entiendo a qué viene lo de o sea, puedo lanzarla habrá que dar justo ahí pero esto que hace mantén pulsado LT y RB para arrojar una lanza contra un punto de B arroja la lanza justo ahí donde parece Dronnir pero la suelto esto no entiendo qué es al botón de arriba la lanza y al botón derecho hace esto no sé qué, ¿es como una onda expansiva o qué? no sé es como es como una explosión, ¿no? como como que hace una onda expansiva así hacia delante, ¿no? te lo pondrán las habilidades también es verdad tiene razón que lo mismo no estaba yo teniendo en cuenta que ahora tengo aquí esto complementos para lanzas nada más que tengo esto ataque runico no tengo nada absolutamente y en las habilidades vale, las habilidades tengo esto por un lado llamar a DATAL pulsa Y para hincar la lanza en el suelo y detonar las lanzas insertadas provocar presiones de viento mantén pulsado Y para hincar la lanza en el suelo con más poderío y aumentar las fuerzas de detonación resultante también se puede hacer al pulsar Y tras un ataque en lanza de Dronnir aumenta en ser el número de lanzas de Dronnir que puede prepararse para la detonación esto es distancia usa el combate para aumentar el nivel usa el combate para aumentar lo he usado 22 de 75 apunta y pulsa tal para arrojar las lanzas tal las clavadas tal y esto que es fuerza de vendaval esto es usa el combate tal apunta y pulsa tal para proyectar una ráfaga de viento y desrever a tus enemigos vale, cualquier elemento absorbido con la lanza se consume para mejorar la ráfaga ah, que absorbe cualquier elemento absorbido con la lanza se consume para mejorar la ráfaga absorbido con la lanza ok se puede meter el pulsado por la fuerza de vendaval para atraer más enemigos cercanos ah, que atrae enemigos cercanos esto atrae enemigos cercanos fuerza de vendaval los oponentes lanzados pueden mantenerse en el aire por las turbulencias esto es perforación con lanza meter el pulsado tal para cargar un potente lanzamiento que lanza con efecto que carga rápidamente con el enemigo un poco hacia atrás ok y esto que es cuerpo a cuerpo mientras sprinta pulsa tal para saltar hacia delante y salvar la distancia con el enemigo uno potente investido hacia el aire avance en general del general mientras esquivas mientras esquivas no investida en paladora meter el pulsado tal para ensartar a un enemigo con el movimiento ascendente las lanzas clavadas pueden detonarse con la llana tal y esto mientras esquivas también mantener el pulsado tal para absorber el elemento del enemigo con la lanza las lanzas embuidas uuuh las lanzas embuidas infligen daño elemental y pueden lanzarse y clavarse y detonarse el elemento se pierde oh 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 absorber absorber me gusta esto que es vorágine realiza ataques cuerpo a cuerpo en una ráfaga sin recibir el daño para potenciarla vale esto si lo voy a comprar creo que esto es lo mismo y esto que es cuando tal esté lleno pulsa LB más Y para consumirlo y activarlo todos los ataques cuerpo a cuerpo con la lanza de dron y aumenta la facilidad del impacto bueno esto de aumento no pero esto si esto que aumenta la fuerza de explosión y esto aumenta al 6 el número de esto mejor que esto a distancia fuerza vendaval 2 esto para atraer más enemigos por qué no esto de saltar hacia delante sí y eso también de momento ya está ahora puedo salir corriendo no a ver puedo salir corriendo y hago así y le meto a uno y lo reviento y ahora puedo no y hago así puedo cargar no no lo he comprado eso vale y ahora eso que es este que guapo eh eso es y que he hecho ahí ah me he creado un punto para escalar hostia que se me sube la espalda al estilo chaval al estilo chaval te agradezco lo que has dicho antes está bien tener amigos cuando descubres que tu hermano es una rata mentirosa está claro que solo intentaba protegerte pero no era decisión suya si alguien muere tiene derecho a saberlo anímate Brock todos morimos algún día muchos hasta más diez dice Sandro para colpo puedes lanzar infinitas el que si quieres que te diga como descubre el que como lanzar infinitas lanzar infinitas entiendo que es puede que haya que usar la cauta tres cuatro cinco y ahora desaparece esa desaparece esa desaparece esa desaparece esa o sea infinitas no son ¿no? Sandro o tú dices que hay un truco para lanzar infinitas o sea lanzar por lanzar infinitas pero no explosiones infinitas pesadilla a la izquierda cómame la espina hay nidos de ojos por todas partes ven calentando ese brazo por arriba cuidado por arriba el nido al maldito nido es al nido ahí arriba o eliminas ese nido o esto se nos llena de ojos ah tengo que subir ah se ha atado si se ha atado y aquí había otro nido vale déjate de tonterías y aplasta eso antes de que salgan más cosas ¿listo? no escucho más vale por aquí no puedo pasar pero es que no ves de dónde salen yo cállate ya coño Es una forma segura de ordenar tus circunstancias en un periquete. Entiendo que ahora hago así, claro. Lo llevas dentro. Vamos a robar por esa roca. Está guay porque modificar el escenario, aunque sea con zonas solamente elegidas, está chulo. ¿Alguna otra idea, Sevilla? Ah, vale. Es más grande cuanto más le quitas. ¿Es el tiempo? Porque cuanto más se alejan los hechos de ti, más grande es su recuerdo. Madre mía, tío. Un puto agujero. No, eso es una estupidez, ahora que lo digo en voz alta. ¡Qué día más bueno! Los ojos se están apoderando de las sombras. Hay que cargárselos. ¿Tienes algún problema? Pues haz algo al respecto. ¿Qué está detrás de ti, hermano? No tienes lo que hay que tener. No tienes lo que hay que tener. Bueno, bastante bien lo lanzan, ¿no? Vale Vale, por aquí nada Vale, es otra cosa que hemos visto ya Con esos bichos El ángulo correcto es esencial Tienes que acertar Hazme caso, te desvías demasiado a un lado No entiendo ¿Pues tengo que hacer de abajo o qué? Vaya ¿Seguro que nunca habías hecho esto? Sí, está claro que Que esto me faltaba Pero... ¡Coño! Puto bicho Ah, uff Tengo que hacer la secundaria de la ardilla Para... Para cagar, tío Tengo que hacer las misiones de la secundaria Para poder abrir eso Está bloqueado Está bloqueado Ah Tengo que romperlo Por algún lado Ahí Y para romperlo por allí Vamos a irme por aquí Mola, mola las detonaciones Tengo un último favor Tengo un último favor que pediros a los dos Y podremos quedar en paz Lo que pasó antes en la forja Con la señora Si quiero contar con la esposanía ¿De acuerdo? Pues el doblaje Solo cambia el extra Ah, vale Pero ahora habla lo mismo Malditos bichos Tal vez se encarguen esas sombras Ah, no No tienes lo que hay que tener Hermano, la sombra ha encontrado Donde posarse ¡A la izquierda! ¡Atención! Espérate que me matan 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 Cuidado Si no le quito nada Veneno a la derecha Vale Ya sabía yo que estabas loco El otro mato al otro hijo Topes está a punto de morir aquí, madre mía Así aprenderán Chico, creo que mi corazón ha tenido bastante por hoy Recoge el botín, pondré la tienda más allá Madre mía, tú Carga ultra, ataque único rápido Embestida con la lanza, tal Eso creo que hace, va corriendo Uh, le mete ahí una tona Perfecto, me la quedo De momento la lanza bastante bien Algo más que me haya dejado por aquí Me parece ¿Puedo mejorar algo aquí? Gracias, Brock Es una buena lanza Bueno, está bien A un FPS, dice Jero ¿Me ha bajado los FPS? Mientras que estaba este combate A ver, armadura, veo algo aquí nuevo Amuleto, porque tengo las joyas de Yggdrasil Ok Vale ¿A un PS? Ah, a uno de vida, no FPS, perdón, perdón A uno de vida, sí, estaba a uno de vida, la verdad Espérate, espérate No, las armas, las armas Llama helada, la espada del carro no puedo, la lanza Llama de vendaval Y esto es hueso petrificado No puedo subir nada, está pensado para que no subas Aleación luminosa ¿Esto si lo puedo subir, aleación luminosa? Me da un poco más de defensa Aumenta el marco de tiempo los rechazos El pomo tampoco La puta mierda No puedo subir nada, tío Espérate Como odio salirme, tío Armadura de pecho Esto Estas son todas las nuevas, ¿no? Sí Y esta va con esta Esta la podía subir porque tengo lingotas gardiano Podría subir esta nivel 6 Ey, que está muy bien, la verdad Me sube mucho la vitalidad de todo el rollo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, yo creo Porque Estas están bien, pero es que claro, estas ya Lo que me jode es que la mía, ahora mismo nivel 5 Me da fuerza 25, por ejemplo, defensa 36 Pero si miras esta fuerza de defensa ya te da 32-36, tío Me da más que la que tengo yo Eh... La ira disponible absorbe el daño que de lo contrario sería letal, o sea, cuando me quedan sin vida empiezan a absorber la ira, tío Esto es súper defensivo, está muy bien Es que me gusta mucho esto Aumenta el daño infligido por la extinguir las llamas y es cachabolizada, pero es que esto me parece una puta mierda Voy a subir esto A cagar Así no perderás ninguna parte importante Primera duda de muñeca, clico, esto de lingotes cardiaanos ya no tengo Ah, ya no tengo Y esto ya no tengo No, bueno ¿Te largas ya o le damos a la lengua? Cállate hombre Mira, 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 lo ata ahí y ala ahí Ata luego Apañado Y voy a hacer que funcionen esas puertas Espero que Sindri siga de una pieza para cuando acabe Brock con él Esos dos se encuentran sobre hielo demasiado fino y eso es decir mucho Por aquí no hay nada Por aquí está la cuerda Aquí está con una lanza, pero la lanza esa ya no desaparece Debería desaparecer Por aquí, por aquí ¿Dónde están todos? ¿Cinemática? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Es buen momento? Solo quiero hablar De padre a padre El hombre de ella Y hablando de eso Imagina mi sorpresa Cuando Atreus apareció llamando a mi puerta Él está bien, por cierto Y continuará estándolo Siempre y cuando Yo regrese A Asgard Dentro de poco Odin le tiene miedo a Kratos Odin tiene a Gungir La lanza Uy, le han cambiado la voz a ese hombre Lanza nueva? Nunca me preocupé por Brock Pero desde luego tiene talento Has venido a hablar Habla Duelo de calvo, dice Chisica Tú no quieres una guerra ¿Verdad Kratos? Y toda esa sangre en tus manos Y en las manos de tu hijo Yo quiero la paz tanto como tú Podemos buscarla juntos Miente Lo sé Ese chico tuyo Es como esperaba Muy listo Bueno ¿Seguro que es tuyo? Es broma Creo que deberías estar Muy orgulloso Él es la llave De la paz en esta era Liberándonos de esos augurios y profecías Mi hijo no es tu llave Oh Dios, ¿no usan metáforas en tu tierra? O mejor dicho, ¿usaban? Lo siento, eso no es justo Sé que no eres el dios que eras antes Y ahora Es tu oportunidad de demostrarlo Dame a mi hijo O conocerás al dios que era ¿Y qué tipo de dios es ese? El asesino de dioses ¿Qué crees tú saber de la divinidad? ¿En tu vida te ha venerado alguien alguna vez? ¿Te han rezado? ¿Puedes siquiera imaginarlo? ¿Imaginar esa clase de amor? ¡No! Los mortales te dan igual Solo te importa tu propia persona Ese monstruo que mata sin motivo Temes que nunca llegues ni a acercarte a comprender No es de extrañar No es de extrañar Que tu hijo No tenga prisa por volver contigo No lo escuches, hermano Está intentando provocarte Pues saco el hacha Será miserable Hay que tener valor para presentarse aquí Pero al menos le has dado tanto como él a ti Ve con Syndra y vamos a estar listo Vámonos Yo estoy listo ya Nací listo Eh... Whitey Corner, tío Que te ha comprado los dos juegos que te dije antes ¿No? Voy a poner el sal y el etc Cuidado hermano Estás cubierto de Bifrost Usa el escudo Enemigo detrás, brazos ¿Este eso que es? Sigue esto derecho O sea que los atrae Hostia, hostia, hostia La que me están dando, por favor no Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia Uno de vida Uno de vida gracias a Gracias a lo de la ira La armadura me protege y lo va absorbiendo la ira ¿Esa es el arma? ¿Una lanza de Drapnir? La lanza de Drapnir O más bien las lanzas de Drapnir En plural Vamos, he encontrado una puerta Solo tenemos que bajar el vagón Aunque, si te soy sincero, me preocupa Hemos porcado un arma para matar a un dios Podría decirse que estás a punto de volver al pasado Te da miedo Ayudar a otro dios violento Me da miedo por ti, hermano Esa lanza podría iniciar una guerra ¡La guerra! Si ya no es asunto tuyo, tal vez Freya esté en lo cierto Y los gigantes pensaran en ti desde el principio Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí no hay nada Hay que bajar por ahí O sea, que vuelta más toda está volando, ¿no? ¿Eso qué es? ¡Hostia! Clava, lanza en las tres runas de tona a la vez Las runas se reparan solo a la menos que las de tonas Tú, cabrón Viene nuevamente por aquí ¿Eso está ahí? ¿Y los otros? Este corazón sería un poco raro No hay nada Vale Dos Me faltaría un tercero ¿Qué pedazo a saber dónde está? Voy a detonarle Una Una Freya es para no gastar más lanza de la cuenta A ver Por aquí no hay nada Hostia, pues Este puzzle es más complicado, ¿eh? Porque esto es chiquitito, chiquitito Dos Y es que esto puede ser El tercero de todo sabe dónde está Pues el sonido se puede sacar Pues el sonido se puede sacar Ahí no creo que sea Porque ahí se Explotará las lampas automáticamente Por aquí ya no creo Estamos muy alejados No Por ahí ya no creo ¿Dónde puede estar? Dice Yo soy el God of Wars O God of Wars De las guerras en general Escucho uno ahí Que es el que le he dado Y aquí donde estaba el cofre Escuchaba dos Creo Escucho este Yo imagino que estando esto aquí Lo mismo se ve desde aquí Míralo ¡No! Y desde aquí le puedo dar otro Porque lo mismo desde aquí le puedo dar otro No llego Un cuernecico 2 de 3 Mierda Tío Como odio esto de 2 de 3 Con lo que cuesta abrirlo 2 de 3 Los coleccionables Estos son una puta mierda Tiene 2 de 3 Por lo tanto no tengo nada Subeme la vida muy poquito Y ya está Prefiero que me vaya subiendo la vida Muy a chispitos Que cuando coja 3 De repente me sube un montón No tío No es nada satisfactorio A nivel de recompensa para el jugador 2 de 3 1 de 3 Tú ves el 1 de 3 Con lo que te ha costado conseguir 1 Y dices 1 de 3 Te lo puedes meter por el culo El 1 El 2 y el 3 Me he equivocado Hay botón Sí Esa lanza de drama ¿Estás listo para usarla? Para proteger a Atreus No soy el campeón ¿Cuánto me quedará de juego? Más o menos Ni el dios de nadie Puede que sea mi forma No es mi naturaleza Lo entiendes Supongo que una diferencia De opiniones No es lo único Que dejo al margen Con esta alianza Mientras el plan sea Matar a Heimdall Todo lo demás Es secundario También se dice por ahí Que Odín tiene un pálpito Sobre lo que nos proponemos Me había parecido Oír cuervos Mierda ¿Qué ha dicho? Mentiras Amenazas Y más mentiras ¿Qué si no? La presencia de Atreus En Asgard Es mentira Nah Me temo que esa parte Si me la creo Pues lo demás Da igual Vi una entrada Cerca de aquí Hacia la bahía Creo que podemos llegar Con tu lanza Por aquí Vale Más habilidades Supongo Con la lanza Ahora la lanza Se usaba un montón de mero Hay una cerradura ¿Dónde parece? Espera Listos para el combate ¿Cómo que combate? ¿What? El despiadado ¿Qué? ¿What es esto? Vaya gol Estás bien Hermano ¿Es una vez que yo tolero? Debería Escaper Hostia A ver No me parece complicado Al menos al principio Lo que pasa es que Hace un delay Cuando va a pegar Y no pega el tirón Entonces me lo tengo que aprender El problema es el delay A ver A ver A ver ¿Qué era eso? A ver ¿Qué era eso? Voy a intentarlo Lo que pasa es que Con la lanza No me veo yo mucho Prefiero las espadas Por ejemplo ¡Joder! ¡File! ¡El despiadado! ¡Hola! ¿Vale? ¿Estás bien hermano? Cuidado Eh Pero se ha esquivado ¿Qué dices tío? Tío Venga El delay Terrible ¿Qué es eso? Es como de obsidiana Algo así ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Vale? ¡Qué pedido Hace esta parte! ¡Siembla! ¡Maldito tío! ¡No tío! ¡No! ¡Me lo como! ¡Me lo como! ¡Me lo como! ¡Cae ante mí! ¡Vale! ¡Vale! Bueno Le he quitado más Por lo menos Estoy cogiendo el rollo ¡Vale! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Ya me dio! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cállate en mí! ¡Tiembla, malvado, tío! Bueno, bueno, bueno. ¡No! ¡Le he dado, le he dado, le he dado, tío! ¡Le había dado, me cago en la puta, tío! Vale, le cogió mucho el rollo ya. Le cogió mucho el rollo. Está hecho. Está hecho, es cuestión de que entren bien los parries y entran. Entra, 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 entra. Con la... Me gusta mucho más con las cadenas estas, con la espada del caos. No sé lo que da esto al ganarle, pero yo lo... ¡Aterfield, despiadado! ¡Por el rey! ¡Aterfín! 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 ¡Dios, que me la comí! ¡Caé ante mí! ¡Dios, que me la comí! ¿Dónde está? ¡Tiembla, falso dios! ¡Dios, que me la comí! ¡Dios, que me la comí! ¡Vale, otra vez! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dios, que me la comí! ¡Dios, que me la comí! ¡Vale! ¡No, no! ¡Dios, que me la comí! ¡No, no, no! Hay momentos donde suelta piedra verde que no sé por qué. ¡No, no! ¡No, no, pero si te... ¡Pero, tío! ¡No, hombre, no! ¡Dio! ¡Vale! Esta vez me han entrado mal, ¿eh? Esta vez me han entrado mal, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Da satisfacción al ganarle, tío. Si nada más que me da satisfacción me voy a cagar la leche, ¿eh? No, no es difícil, ¿eh? No es difícil, ¿eh? No es difícil. ¿Ves? Ahí me ha ganado el delay, tío. ¡Esa la he sentido! Ahí me ha ganado el delay. ¡Cuidado! ¡Joder, tío! Vale. Vale. ¡Vienen por la derecha! ¿Cómo que vienen por la derecha? Viene él solo, ¿no? Cuidado. ¡Joder, tío! Venga, hombre. Vale. He quitado un montón de... De esto a la vez. De vida. ¡No! Voy a parar. Vale. Le quedan dos barras de vida. Aquí es cuando se pone cabrón ya. Vale. Vale. Caes ante mí. Vale. Siembla, falso dios. Vale. Vale. Caes ante mí. Pero, tío, que me... Pero, tío, que me... ¿Qué me di...? ¿Pero, tío, que me estás contando? ¡Tiembla, falso dios! No. Vale. Ahora, yo. Vale. No. 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 Dime un favor, hermano. Si ves más guerreros, berserker, fantasmagóricos, trátalos de igual manera. Los uno de reinos te lo agradecerán. Mimir, ¿qué te hicieron estos guerreros para que estés así? Te veo demasiado enfadado. No es momento de reabrir viejas heridas, si a ti te da igual. Muy bien. ¡Olé! Dice Jero, es difícil, es más difícil este, me lo pasé yo a la segunda, pero sí, tiene mucha armadura. Es que esto es muy Souls. Esto es muy Souls. Yo creo que lo que más problema tengo normalmente en este tipo de juegos es el delay en los ataques. Hay dos tipos de ataques, ¿no? El círculo amarillo, círculo rojo, círculo azul, tienes que reaccionar con un botón, ¿no? Entonces, mientras... Yo tengo muy buenos reflejos. Yo veo un círculo amarillo y se le tengo que dar al botón, se le tengo que dar al otro, ¿no? Y las cosas que son de reflejo me suelen salir bien. Pero ahora, o sea, con reflejo más delay, eso soy un putísimo manco inútil que me faltan manicas, ¿vale? Tengo muñoncicos. Como sea, círculo amarillo, pero no ahora, sino dentro de un segundo y medio... Yo digo, ¡círculo amarillo! ¡Ay, me pongo nervioso! Y tengo tanto reflejo que le pulso el tiro. Si es círculo amarillo con delay, espera, ¡ahora! No. Ahí cago. Y siempre me pasa igual, siempre me pasa igual. Círculo amarillo. Delay. Delay. Nada. Siempre el... ¡Te pego! ¡Ahora! Y digo, ostia tío, pero carga el ataque y... ¿Por qué? ¿Por qué tardan en cargar? ¿Sabes? Vamos, que para ti todos los juegos tienen delay. ¡No! Eso se ha puesto muy de moda con los Souls. O sea, el tema de los ataques con delay se ha puesto de moda con los Souls. Yo no recuerdo, antes de los Souls, que hubiera juegos que al atacar te hicieran delay ahora, ¿sabes? No... No sé. Vamos, que para ti todos los juegos tienen delay. Lo digo por manco. Es decir, le voy a atacar, cabrón. Eh... ¿Aplausos lo he reconocido? Hombre, sí, sí. Yo no tengo ningún problema con reconocer que con los ataques con delay tengo un grave problema, eh. Pero ningún problema, eh. Ningún problema. Bueno. Eh... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Esto ha sido... Esto ha sido la mejor forma de acabar el capítulo de hoy. Eh... Gente, besito a todo el mundo. Nos vemos en el próximo capítulo de God of War on the Rock. Que vaya todo bien. Chao.